El solitario ha vuelto a aparecer Trae en sus manos un sexo de mujer Se va cayendo, borracho, borracho Pensando en él, engaño, juez Fue duro hallarla Por un momento fatal Amándose con una mujer Sus labios abiertos Buscando en el aire Sus cuerpos rodando Saciando su cerebro El solitario ha vuelto a aparecer Enseñado, tal vez a otra vez Y todavía no tiene Laerte cada vez Atorado con la mujer El solitario ha vuelto a maior ver At insist pregnancy Por las noches, la luna y las da Por las sombras, sin hacerse nota Va buscando en otra gente Cada su espalda es un sexo de ser Parte por parte, redujo sin cuerpo Pecho por pecho, trono de su miel Por eso viene, borracho, borracho Y en sus manos, un sexo de mujer 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 El solitario ha vuelto a aparecer Y ha asesinado cabeza otra vez Cuídense niñas, si andan solas por la calle El solitario ha vuelto a aparecer Y ha asesinado cabeza otra mujer Cuídense madres Cuídense niñas El solitario ha vuelto Y está muy loco Ha vuelto a aparecer Cuídense de mujer ¿Qué es lo que puede ser? Cuídense de mujer El solitario ha vuelto a aparecer En la época de la calle Gracias por ver el video